Rusia anunció el jueves que distribuyó pasaportes a más de 80.000 residentes de cuatro zonas de Ucrania que dice haber incorporado a su territorio. Según el Ministerio del Interior, desde que las cuatro regiones se incorporaron a la Federación Rusa y de acuerdo con la ley, más de 80.000 personas recibieron pasaportes como ciudadanos de la Federación. En septiembre Moscú organizó referéndums denunciados como farsas por los países occidentales para anexionarse las zonas que controla en Ucrania en las regiones de Donetsk y Lugansk en el este, así como Zaporilla y Herzog en el sur. Estas anexiones, ratificadas por Moscú en octubre, fueron condenadas por la comunidad internacional y no son reconocidas. Desde el anuncio de las anexiones, las fuerzas rusas tuvieron que ceder terreno al ejército ucraniano, retirándose, entre otros, de la ciudad de Herzog, capital de la provincia del mismo nombre. Gracias. 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 Gracias.